Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy estoy súper, súper emocionada porque les voy a contar un poco cómo es mi proceso de organización a la hora de estudiar y prepararme para los exámenes finales. Yo sé que muchos de ustedes me han pedido este video porque también están como en la misma situación, en alguna situación parecida. Y ahora además con el tema de las clases virtuales, online, por Zoom, a veces se nos vuelve un poco más abrumador todo este tema de organizarnos y tener la motivación necesaria para sentarnos y empezar a estudiar. Así que espero que con estos tips que les comparta puedan como sentirse un poco más tranquilos y estar más motivados y listos para dar su mejor esfuerzo en los exámenes. Lo primero que les quería decir era que hay cuatro cosas fundamentales que yo siento que son importantísimas y que me ayudan muchísimo a la hora de dar un buen examen. La primera tiene que ver muchísimo con organización y se los voy a ir como que descomponiendo de partes grandes a partes chiquitas. Y por esto me refiero a lo siguiente. No sé si ustedes han visto mis posts de Instagram, pero si es que todavía no las han visto, los voy a dejar en la parte de abajo el link para que puedan ir a verlos. A mí me encanta hacer bullet journals, que es básicamente como plantillas en donde hago como páginas de agendas, que yo misma las dibujo, las diseño y saco toda la inspiración de Pinterest y también de mi cabeza porque me encanta como crear cosas, soy súper creativa y siempre se me ocurren como estas ideas bonitas para tener más estructurada todos mis días y estar más motivada y encaminada. Así que hago como estas plantillas que pueden sacar también y copiarse ustedes, en donde más o menos ubico como un calendario, horarios, hago como listas y todas estas cosas me ayudan muchísimo a estar más organizada. Y la primera que hago siempre cuando se trata de exámenes es como un horario, en vez de comprar como un horario que a veces es un poco caro, difícil de conseguir o no nos gusta mucho el diseño, hago uno que sea súper simple y que a mí me guste muchísimo y que es más o menos algo así. En la que le he puesto como exam schedule y tengo los días de la semana como enlistados, mis exámenes son en diciembre y pongo también las fechas en la parte de abajo y lo primero que hago es más o menos ubicarme en el calendario para estar más tranquila y saber qué cursos tengo que priorizar, cuáles tengo examen primero, cuáles son un poco más densos y tengo que invertir más tiempo estudiando. Entonces pongo los títulos de todos los cursos que tengo examen o alguna entrega y después los ubico en los días del calendario con algún color en específico para diferenciarlos y una vez que vayan pasando también los exámenes también me gusta como poner un cuadrito acá y ponerle un tic al costado como para sentirme más tranquila y sentir que ya hemos terminado al menos con alguno. Entonces esto me ayuda mucho como para visualizar en un primer plano cómo es que me tengo que organizar. Y en segundo lugar, procedo como que hacer esta lista más chiquita de cursos, que las voy a poner como acá también para que la vean en grande. Y acá lo que hago es más o menos descomponer todo lo que tengo que hacer dentro de cada curso. O sea, una vez que sé más o menos qué cursos tengo que estudiar primero, qué cursos después, en qué orden están los exámenes, comienzo a saber qué cosa yo que tengo que hacer para estudiar para cada curso. Por ejemplo, si es que tengo que resumir algún apunte de clase o ponerme al día en alguna clase que falte viendo algún video por Zoom o de repente quiero hacer como que algunas tarjetas que también me ayudan muchísimo, que son como estas tarjetas de memoria que simplemente apunto definiciones de palabras claves y las tengo ahí como para chequearlas cada vez que me olvide o quiera recordarme algo importante. Y luego el paso número 3 es agarrar mi agenda, que sí les recomiendo que inviertan en una, muy aparte de las plantillas. Esta es una que yo me compré, este es de inicio de semestre y me ha parecido preciosa y me encantan como los colores, los diseños, la manera como se organiza y como para poner horarios, que todavía no lo he usado porque ustedes saben que a mí me gusta más hacerlos yo. Pero por ejemplo, estas partes de acá sí las hice muchísimo porque tengo bastantes como espacios para poner todo lo que tengo que hacer, como mis tareas, acá también apuntan cosas importantes, hay diseños súper bonitos y bueno, en general como la uso muchísimo, pero lo que les digo es que acá más o menos después de saber qué día me tocan los exámenes, qué tengo que hacer para cada curso, lo paso acá para ser más específica y decir qué días tengo que hacer qué cosa. Y de esa manera como que me siento tan tranquila y no tan en el aire sin saber qué tengo que hacer y sentirme tan abrumada porque acá ya estoy como más concentrada en lo que tengo que hacer cada día para cada curso y para cada examen. Así que más o menos esa es la idea que yo les quería dar, que vayan como de más grande hacia más chiquito y específico para estar más tranquilos. Y la cuarta cosa que también me parece súper importante que tomen en cuenta es que tienen que darse de todas maneras como breaks de estudio porque hay gente que quiere como terminar todo súper rápido y todo acorrido para liberarse de algo o para estar más tranquilos y en verdad no funciona así. Lo importante es hacer como nuestras horas de trabajo y dar todo nuestro potencial y después tener como tiempo también para relajarnos y descansar y hacer otras cosas que nos guste y por eso algo que me gusta hacer a mí es balancear bastante como mis horas de estudio y por ejemplo estudiar una hora y media o un par de horas y después darme como un break para almorzar, para ver alguna serie, para leer algún libro que me guste, para caminar por el parque o por el campo de la universidad que me encanta, para dibujar un rato, para meditar, para hacer ejercicio, cualquier cosa que yo sepa que me va a volver a la calma y me va a tranquilizar y me va a devolver toda esa energía y motivación que necesito para después seguir estudiando porque cuando intento hacer como todos los cursos corridos o terminar una tarea o una lectura gigante o hacer el resumen es como ya me siento súper como cansada simplemente en pensar que estoy segura que a ustedes les pasa y acordarme de todo lo que tengo que hacer. Me canso simplemente en pensar en vez de empezar a hacer las cosas. Algo también que me dicen muchísimo mis amigas y me preguntan cómo haces como realmente para tener esa motivación les digo el secreto que yo tengo, ni siquiera lo pienso, solamente lo hago. Así como por ejemplo me pasa cuando quiero ir a correr, me levanto, me pongo la ropa de deporte, tomo agua y me voy. O sea, me voy a correr, ni siquiera lo pienso, ni siquiera digo, o sea, ni siquiera me tomo en los minutos para decir wow, qué temperatura estará siendo, hará frío, qué hora será, cuánto me demoraré, qué música voy a escuchar, qué flojera salir de repente demasiado frío, de repente me siento un poco cansada, ni siquiera. O sea, solamente me levanto, estoy demasiado como decidida en lo que tengo que hacer, me visto y todo y es más, me disfruto cambiando con mi ropa de deporte, con música, a veces me provo como algún snack para energía entonces voy y me como, no sé, un plátano con mantequilla de maní o lo que sea que me provoque y cuando menos lo pienso ya estoy allá en el parque que tengo al frente a punto de empezar a correr en la pista y no me queda otra que empezar y creo que lo mismo pasa también con los exámenes que a veces le damos tanto tiempo al tema de pensar y procrastinar y sentir que tenemos tantas cosas y no hay suficiente tiempo y todo se nos ha acumulado y en verdad estamos perdiendo tanto tiempo y tantas energías enfocándonos en eso cuando en verdad lo único que tenemos que hacer es empezar, dejar de pensar tanto y preocuparnos y solo empezar, ese es el primer paso y es la única forma en la que realmente funciona porque una vez que empiezas ya estás como mucho más tranquilo porque ya estás súper encaminado y te falta menos. A veces la música también ayuda, yo tengo un playlist súper lindo que uso siempre cuando tengo que hacer algún resumen que se llama Chill y se los voy a dejar abajo el link si es que puedo y si no, está de todas maneras en mis historias destacadas en el perfil de Instagram así que vayan a verlo también y otra cosa también es tener como todos los materiales a la mano como lo que les digo de las agendas, los horarios, todo eso y también como resaltadores de colores, post-its, esas cartas para escribir no sé, libretas, papel, wifi, si es que necesitan, su laptop otra cosa que a mí también me funciona bastante es tomar apuntes en clase en laptop y después a la hora de hacer resúmenes hacerlos a mano porque cuando yo los escribo todos siento que estoy como repasándolo el doble de veces que si lo tipeara desde la computadora, no sé si les pasa y obviamente antes de terminar quería decirles que tienen que disfrutar un montón no les digo que del proceso porque hay veces que hay cursos que no nos encanta pero disfrutar y felicitarnos porque estamos poniendo todo en nuestra parte entonces nos merecemos como esa celebración chiquita aunque sea cuando terminamos de hacer una mini tarea de leer un capítulo más del libro, de dar un examen necesitamos como aplaudirnos a nosotros mismos porque en verdad lo necesitamos nosotros mismos somos los que nos vamos a automotivar para hacer las cosas y a mí me encanta por ejemplo hacer un check cuando ya termino de hacer una tarea o de estudiar algo o comprarme un chocolate de celebración cuando termino de dar un examen o salir a pasear y relajarme, dibujar un rato como son un montón de cosas que es como felicítate a ti mismo, agradecate a ti mismo haz algo para disfrutar porque has hecho tanto esfuerzo que vale la pena esa recompensa así que nada, para mí esa es como más o menos la manera en como yo me enfoco y me preparo para los exámenes ahorita ya estoy como todo en ese proceso al menos empezándolo porque ya estamos casi a la mitad de noviembre y falta poquitísimo para el primer examen así que nada, espero que les haya ayudado un poquito que les haya motivado un poquito más que tomen en cuenta todos estos tips y les dejo las mejores de las suertes para sus exámenes ya me contarán que tal les va, espero que todo bien y cuéntenme en los comentarios si es que añadirán algún tip más o cómo es que ustedes se organizan para yo también tomarlo en cuenta para mis exámenes y así poder como ayudarnos entre todos antes de cerrar también quería recordarles que en mis redes sociales en mi Instagram especialmente estoy haciendo una campaña más o menos orientada e inspirada en Acción de Gracias que es la próxima semana y bueno, se trata más o menos en estar más agradecido y tratar de promover todo este movimiento de solidaridad de estar más positivos, de estar más unidos y motivados a pesar como les digo de que este 2020 no ha sido el mejor de los años como muchos podrán darse cuenta yo creo que igual tenemos como un montón de cosas por las cuales agradecer cosas bonitas que nos han pasado cosas chiquitas que antes no valorábamos tanto como los ratos en familia, las salidas con amigos y nada, en general estar presente y disfrutar del momento porque antes de toda esta pandemia de todas las crisis políticas que están pasando en el mundo creo que nuestra vida era como una rutina que se iba repitiendo y sentíamos que estábamos apurados, corriendo, haciendo cosas y no nos deteníamos para realmente disfrutar del momento la compañía que teníamos, la vista que teníamos, las oportunidades y este año nos ha hecho muchísimo como recapacitar y pensar en eso y valorarlas más así que básicamente la campaña se llama Grateful For tienen que poner una foto en su story de Instagram compartiendo porque es tan agradecido algo bueno que les haya pasado este 2020 algo que hayan aprendido algo que les haga feliz, les dé fuerzas a pesar de estar pasando por un año súper lleno de retos y difícil y luego poner el hashtag GratefulFor de la campaña y etiquetar a mi cuenta para que yo pueda repostearla también y subirla a mi historia destacada de Instagram y así crear como este movimiento súper bonito y entre todos poder darnos el apoyo que tanto necesitamos así que espero de todo corazón que se unan estoy emocionada por leer todas las razones por las cuales están agradecidos y nada, les deseo un lindísimo, lindísimo, una lindísima semana y nos vemos la próxima con un nuevo video ¡Chao!